En el marco del Día Mundial contra el ataque cerebrovascular, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ha dedicado una semana, o dedica una semana especializada a enfrentar este problema. El estrés y el mundo acelerado en el que vivimos puede ser el origen de un infarto cerebral. Preste mucha atención a las causas de esta enfermedad silenciosa. A la cabeza está la hipertensión arterial, que es responsable de casi el 85% de los ataques cerebrovasculares. También pueden ser responsables la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, el fumar. Con la finalidad de crear conciencia en la población, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas realiza del 29 al 3 de noviembre la semana del ataque cardiovascular en el Parque Kennedy de Miraflores. El día sábado vamos a tener desde las 8 de la mañana una campaña de salud totalmente gratuita que va a ser en la Parroquia Niño Jesús de San Juan de Miraflores, a altura de la cuadra 14 de la avenida San Juan, donde se va a hacer gratuitamente dosajes de colesterol, triglicéridos, glucosa, se van a dar charlas y atención especializada. En un rápido sondeo pudimos comprobar que muy pocos conocen sobre los efectos de este mal, comúnmente conocido como derrame cerebral. No, no tenía idea, señorita. Y alimentarse en forma sana, ¿no? Con alimentos fuera de grasas, ¿no? Puras verduras. Parálisis parcial del cuerpo, dificultad para articular palabra, adormecimiento del brazo o pierna son algunos de los efectos de esta enfermedad que no avisa, pero que sin embargo nos deja graves secuelas. Llevar una vida sana, sin excesos, hacer deporte y comer sano son algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar este tipo de enfermedades.